¡México! ¡México! El domingo 29 de junio del 2014 Estaba destinado a ser el día de enfrentar al destino Así la jornada supusiera adelantar el juicio final En su afán por llegar al otro lado del arco iris Los combatientes mexicanos regresaron de nuevo al mar En Fortaleza, luego de las tres primeras etapas de la travesía Los tricolores debían enfrentar y vencer a la tripulación del barco capitaneado por Willen van der Decken El holandés errante, quien había hecho un pacto con el diablo para surcar los océanos A pesar de los avatares climáticos que dictara la bóveda celeste Otras embarcaciones mexicanas lo habían intentado ya antes En cuatro continentes distintos Fueron cinco expediciones las que cayeron en la misma instancia Y el unicornio Volvió a escapar de su alcance El mítico unicornio Fueron cinco intentos fallidos Cinco embates en el mismo hemisferio Y también fueron cinco derrotas en un espacio de 16 años completos Fueron 16 largos años de ser sometidos por endriagos Pinotauros, cíclopes, gorgonas De mirarle los ojos a Medusa hasta quedarse tricicados Y México lamentablemente se va de las copas del mundo Por eso las hordas de mexicanos llegaron a Fortaleza de nuevo con su voluntad inquebrantable Convencidas de que esta vez se podría vencer a los monstruos telúricos Medianoche en Fortaleza, las armas resguardando el tesoro Y cruzando la avenida, la verde por miles Buscando el tesoro Amanecía y que se siente el cielito lindo Pedía en Twitter Miguel Herrera La afición de Holanda pedía una masacre después de 10 goles en la primera fase No era sencillo tampoco para los adversarios Se llevaron a nuestro chícharo y querían robar nuestras armas secretas Y de nuevo las hordas que festejaban prematuramente una contienda de la que esta vez no dudaban Tan es así que de nuevo los prólogos tenían matices de epílogos festivos con música, bailes y tequila a pasto Que era compartido incluso con el enemigo que habríamos de enfrentar en un par de horas Y en este momento no había lugar más que para risas como de tregua Con la propia banda y con la del adversario Incluso el material incendiario de las carrilleras era compartido con los anaranjados Había muchas camisetas verdes Pero en una demostración que la odisea había costado hasta el momento muchos efectivos Que se fueron perdiendo en el camino Los boletos eran ofrecidos, en algunos casos, por debajo de su precio Había merma numérica de camisetas verdes con relación a aquel primer partido Pero aún así, la del tricolor era mayoría ¡Quiero que se oiga! Hacíamos matemáticas del calor, la humedad Nosotros contra ellos, nosotros, sangre caliente sobre ellos Éramos dos tratando de borrar la estocada del pasado México por sexta vez consecutiva en octavos Holanda, tres veces subcampeón del mundo Así era la muralla, de ese tamaño En esta orilla de la frontera, Rafa Márquez Único en la historia en ser capitán de una selección en cuatro mundiales Y allá, la máquina Robben y la máquina Robin Que insistía en Manchester y en Fortaleza en reducir a Chícharo a la banca Y es que la historia de primer tiempo estuvo definida por un equipo que aguantó para no desgastarse rápido Y otro que intentó con buenos recursos y mucho control del terreno Entre rubios no nos leemos las cartas, gritaba en la rayita de la sanción El nuestro cáustico afilado, un piejo pues La segunda parte inició con una llegada de Giovanni El mexicano perfiló la pelota a la pierna zurda La tribuna mexicana se llenó de ojos desorbitados Y de respiraciones suspendidas cuando llegó el disparo Gio la baja con el pecho Gio se puede meter como la verdad Gio surda ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Nunca como ahora, combatientes y espectadores creían en el cruce del barco por el arco iris de azúcar. Nunca como ahora parecía tener sentido el viaje y en ese momento por fin se escuchaba el rumor de los unicornios. La resistencia de Vavor y Estribor era sólida, los gritos desde la tribuna se oían como un clamor de victoria que no contemplaba ninguna posibilidad de revés sorpresivo. Cinco holandeses dentro del área, arriba la pelota, Memo, Memo, Memo Joa, Memo Joa, monumental, impresionante, brutal, ese es el portero mexicano. ¡Ay, portero! La Marquez del Capi, Marquez, lo deshizo, ¡bien, Ochoa! ¡Ochoa! Pero el fuego comenzó a hacerse más copioso hasta que llegaron los tres minutos fatídicos antes de llegar a las puertas del Dorado. Y así llegó el tiro de esquina, la pelota retrasada y el remate que fue como un hachazo, una punzada, una estaca en el corazón, un navajazo salvaje. Y en ese momento se vinieron a la mente como un relámpago las otras expediciones y los otros naufragios. Y apareció Medusa con su mirada espeluznante y frenética. Entonces el portugués silbó la maldición, lo irremediable. ¡Se los va a llevar, se los llevó, se los llevó! ¡Que no retrasen! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hay penalti! ¡Memo! ¡Memo, Ochoa! ¡Memo, Ochoa! ¡Ochoa! ¡Ay, portero! ¡Impresionante! ¡Brutal! ¡Ese es el portero de Quillano! ¡Memo, Ochoa! ¡Memo, Ochoa! ¡Memo, Ochoa! ¡Gol de Holanda! ¡No puede ser! ¡Estamos malditos! ¡Estamos malditos! ¡No puede ser! No hay miocardio que resista un penal en el minuto 90. Los guardias impertinentes nos piden que vayamos a la salida. Déjenos un poco, por favor, atrapar a ese fútbol eficiente, fuerte, prometedor del México del 2014. Los elegantes fases de Héctor Herrera, a Memo plantado en su portería, al Piojo repartiéndonos la fiesta. A Chícharo después de ese gol, de rodillas. A Giovanni viendo al cielo el día de hoy. A nosotros acá, volcándonos por ellos. ¡Tiempo cumplido! ¡Increíble, pollo! ¡Increíble! A qué hora nos dieron el sueño, nunca nos dimos cuenta. Esto es una pesadilla, los jugadores mexicanos al suelo, no nos dimos cuenta. Y un triunfo que parecía consumado, se ha desvanecido en la instancia de siempre. Muy cerca, otra vez, de la gloria, como tantas veces, no lo podemos creer, no lo puede creer el jugador. Y Holanda se va, se va a la ronda de cuartos de final. Se acabó la esperanza, pero no queda duda de que cada una de las anteriores batallas ha valido la pena. La búsqueda del tesoro ha sido valiosa por la inmensa carga de interés que supuso la odisea. Los otros goles, los otros gritos, las otras atajadas y todos los festejos se quedan ahora en el libro de las inscripciones de todas nuestras cruzadas. Hasta aquí llegó la aventura, hasta aquí llegó la batalla por lograr una epopeya. Pero hoy se impone una pregunta. ¿Cuántas oportunidades se tienen en la vida de cazar un unicornio? Seguramente habrá más, pero esas serán para otras cruzadas nuevas. Otra vez, la cancha, la que era nuestra cancha se queda vacía. En la tribuna dejamos la garganta, allá las piernas y el corazón. Todos juntos los mexicanos sabíamos y sabemos que tenemos con qué contar otra historia. Pero en menos de diez minutos el sol naranja brillante nos dio muerte súbita. Con imagen de Francisco Vázquez y Fabián Ramírez, Javier Según y Carla Iberia Sánchez enviados especiales en hoy una triste pero orgullosa Arena Castelao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.